Listo, ahora sí. Buenas tardes, estimados participantes. Bueno, quiero saludarlos primero que todo. Preguntarles cómo vamos con el curso. Qué tal apareció la plataforma. Cómo van avanzando. Qué han hecho. Quién me dice por el chat. Qué quiere hablar. Mayra, Carlos. Cómo vamos con el curso. Bien. Si les ha gustado, bueno, esa es la idea. Este es el primer curso a nivel Latinoamérica prácticamente que Cisco ha brindado, como les decía. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a presentarles aquí y antes de pronto quedarme solo, hablando solo, vuelvo y les voy a preguntar si ven mi pantalla y me escuchan por última vez. Bien. Listo. Listo. De hecho, está viendo la presentación, Hugo. Bueno, se ve bien. Bueno, habíamos quedado como ahí pendiente la clase pasada, antepasada, porque la pasada se brindó una ayuda, un soporte en la parte de Internet de las cosas que también es interesante. Para hoy vamos a hacer una pequeña introducción, también, como los tengo acostumbrados, sobre GPT-3 y la parte de programación y vamos a ver lo del tema 2. Bueno, ¿por qué traigo a colación el GPT-3? Pues que prácticamente ha sido uno de los temas que en las dos últimas semanas ha dejado pensando a todos los programadores. Como este curso de programación nos pone a reflexionar, porque quizá hay Twitter como este que les voy a dejar aquí, donde aseguran que OpenAI prácticamente ha desarrollado ya software que le auto-genera código de una forma inmediata. Prácticamente antes, por ejemplo, si yo quisiera hacer en HTML o en SQL o en otro tipo de programador, hacer un botón, hacer una interfaz, hacer una estructura, pues era complicado. Tocaba hacer todo el código desde el inicio, el body, el cuerpo, bueno, todo. Toda la parte de programación. Ahora, con un simple texto, con este nuevo lenguaje de programación que se llama GPT-3, pues me va a generar absolutamente el código automático. Como vemos, por ejemplo, en este Twitter, lo que hace para que ustedes entiendan qué está haciendo esta compañía de inteligencia artificial, es que ha tomado todos los lenguajes de programación y los ha unido en tablas y en direcciones y en algunos repositorios, y simplemente con este programa que han creado, le dice, necesito un botón que parezca a un melón. Y le dice generar, y él le da el código y le dice cómo quedó. Pero esto está en segundos. Si yo le digo que necesito 10 botones y que cada botón tenga tal nombre, no necesita qué? Saber nada de ningún tipo de programación. Simplemente ahora la inteligencia artificial le genera el código de forma automática y le genera la imagen de cómo va a quedar. Entonces, mire el impacto que ha causado estos Twitter y estas informaciones que han empezado a salir a partir de la inteligencia artificial. Porque pone en duda la carrera de programación. Prácticamente le están diciendo este tipo de empresas a los programadores, mire, ya no los necesitamos. Porque cualquier persona va a poder programar con estos, digamos, con estos programas de inteligencia artificial, lo que quieran y como lo quieran. Para mí es un salto impresionante lo que ha dado la inteligencia artificial. En este momento tenemos otro ejemplo. Simplemente le dice tres botones que tengan el nombre de jirafa. Y automáticamente, mire, esto está hablando en segundos que dice general y se lo deja, exacto, se lo deja bien. Le genera el código y le genera el resultado en una ventana. O sea que yo ya puedo copiar este código. Y no solo botones, sino toda la estructura y todo lo que quieran. Sí, exactamente, Carlos. Pero entonces aquí viene lo interesante. Porque aquí, por ejemplo, él le da dos descripciones. Y con esas dos descripciones le puede generar toda la estructura, por ejemplo, en JXS o en HTML de una página web. Entonces estamos hablando de que yo quiero, por ejemplo, una página que tenga, digamos, dos instrucciones generales. Pero las descripciones no se las da en código, sino simplemente se las da en inglés o en español, dependiendo el programa que ustedes bajen. Y simplemente dice, yo necesito una página web de color negro en el fondo y con siete botones. Y automáticamente le da todo. Le genera el código y le genera todos los botones como usted quiera. Y si usted ya quiere botones rojos, pues cambia a rojos y vuelve y le genera el código y vuelve y le genera todo el esquema. O sea que estamos hablando de que sirve para construir un generador de estructura completo. Con solo dos opciones, como lo están mostrando, y lo muestra en el video, en este Twitter. Entonces muchos de ellos están diciendo, ¿qué va a pasar con nosotros? Mire que este es el inicio de la inteligencia artificial. Habían promovido mucho la inteligencia artificial desde el 2020 al 2030. Y en muchas noticias ya dicen que prácticamente va a reemplazar más de 500 profesiones a nivel mundial. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Entonces estamos en un momento en donde es muy bueno aprender a programar, porque de igual forma le genera el código, pero si uno no entiende el código, pues de nada quiere decir, porque lo tendrá que copiar y pegar, pero si uno lo quiere modificar, pues tiene que saber algo de código. Bueno, aquí lo que podemos ver es que nos va a eliminar costos y tiempo. Y lo que hace es que él une todos los códigos existentes de todas las páginas y de todos los programas y de todos los lenguajes y le genera a usted un código mixto o un código en un solo pantallar, rápidamente. Digamos que no pantallar, sino en un solo generador, digamos. Esto es como la parte. Prácticamente aquí lo que se está diciendo es que se va a unir lo que se predecía en esta película que está en Netflix que se llama Tabú. No sé si la han visto. Prácticamente esta muchacha le iba leyendo a la máquina y la máquina iba aprendiendo hasta que generó todo su propio conocimiento. Aquí lo que hacen es con tablas y lo hacen con diccionarios que han ido creando y él los toma y los puede ir mezclando y a partir de ahí puede generar, digamos, nuevas palabras, nuevos mensajes. Ya lo están utilizando, por ejemplo, en desarrollo de páginas literarias. Entonces la inteligencia artificial coge varias palabras y le dice yo necesito que me escriba un artículo sobre inteligencia artificial. Bien, y este tipo de programas, de algoritmos, cogen todos los datos y todas las noticias y todas las documentaciones que hay en inteligencia artificial, las mezcla y genera un nuevo archivo. O sea, prácticamente lo que hace el ser humano, que uno lee de un lado, lee de otro y después da su concepto. Ahora la máquina la puede dar y le genera el texto literario. Entonces ya los que están creando y diseñando novelas o películas o que tengan sus textos literarios, pues entonces también se van a quedar citados porque la inteligencia artificial va a coger eso y va a generar, dependiendo el tema que usted le diga, textos que no existen en internet. Entonces aquí hay desafíos porque cómo saber si lo dice una persona o cómo si realmente todo lo que se está construyendo lo ha hecho la máquina. Es como para poder observar esa parte para que ustedes se den cuenta de cómo la programación sigue avanzando. Como hay un déficit de programadores, pues ahora están enfocados, ¿ahora para qué? Para que la gente cualquiera pueda llegar a utilizar, por muy corriente, coja este tipo de programas sin saber programar, generar el programa en el que quiera. Y otros generaron compiladores que pasan de un programa a otro. Entonces, por ejemplo, hay una página que se llama The Plin, o hay otra página como esta que prácticamente es de OpenAI, es de inteligencia artificial. Ustedes pueden ingresar a esta página y les permiten practicar sobre los simuladores o sobre las páginas o las herramientas que ellos tienen de inteligencia artificial. Ya es una empresa que ha venido mejorando, superándose en ese tema. Bueno, voy a quitar un momento la presentación para ahorita continuar con el tema, porque quiero mostrarles de dónde he sacado esta información. Bueno, vamos a ver si me deja aquí. Pues ya estamos en ese momento, Carlos, en este momento ya estamos en ese momento de las grandes computadoras, porque esto que les estoy diciendo ya lo están haciendo. Simplemente voy a tratar de mostrarles aquí. Aunque no me carga muy bien acá en este momento, les voy a mostrar los Twitter. También se lo voy a enviar para que ustedes lo observen detalladamente. Voy a ampliarlo. Se ve un poquito mal porque no me carga muy bien, pero la idea es que él empiece a escribir en estos programas, que por ejemplo le genere botones como el arco iris y automáticamente le genera todos los botones con los colores. Y simplemente ya escribiendo en el idioma, en este caso, le pide el en inglés que le genere botones, que le genere páginas, que le genere íconos, y de una automáticamente le está dando el código. Entonces ustedes se dan cuenta, se ve borroso, pero pues yo les voy a pasar acá por el chat en Twitter, pero pues realmente si buscan la tecnología GPC3, pues van a encontrar mucha información sobre eso. Y ya está funcionando en muchas áreas, en muchas cosas. Y simplemente acá hay gente que le dice, créeme un botón con el color del cabello de Donatron. Entonces le genera un botón amarillo. Un ejemplo, para que se den cuenta que él reconoce automáticamente lo que quiera, él dice, créeme estos números que sean botones, del 1 al 5, del 1 al 10, y le da automáticamente. ¿Cuánto tiempo se demoraría uno en crear esos botones como lo hacemos hoy en día? ¿Qué? Aquí lo que estamos dando en este video simplemente es la facilidad de la inteligencia artificial, que es lo que está haciendo. Él le dice, bueno, que damos un botón con el color que es Donatron. Con un color que le parezca un melón. Un color, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a quitar aquí un momento esto. Ahí se los voy a dejar para que ustedes lo revisen. Eso. Entonces estas personas empezaron a ver y se ha vuelto noticia. Imagínense que, por ejemplo, este Twitter tiene aproximadamente... Vamos a mirar acá en la cuenta de él. Hay unos que tenían 17, otros 18 millones de visitas en menos de dos días. Y eso ha generado eso, porque realmente al publicar algo como esto, pues la gente empieza a ver la gran capacidad de lo que tiene la inteligencia artificial. Aquí vemos la página que les comentaba, y van a mirar lo que es el API on OpenAI. Aquí, inteligencia artificial. Ellos ya tienen aquí las APIs, y aquí pueden utilizar para imágenes o pueden mirar recursos y pueden empezar a trabajar. Si yo entro a la SAPI, pues hay videos de cómo lo empiezan a trabajar, para que ustedes observen este nuevo proceso. Esto va a ser una revolución automática en muchos lugares de programación. ¿Listo? Entonces ahí también les voy a dejar el enlace de esa página, para que cuando tengan en tiempo la revisión. Vamos a ir al chat. Listo. Bueno, entonces lo que vamos a seguir es con la presentación. Y vamos a continuar con el tema que teníamos en la parte del tema 2. Recuerden que estamos viendo lo de la función green, y algo de literales, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar de operadores. Operadores, pues hay muchos. Los operadores hay numéricos, y de texto, y booleanos, y otros. Y entre los numéricos estamos viendo los enteros, el coma flotante, y complejos. Entonces, para operaciones de la matemática, dependiendo, por ejemplo, yo utilizo complejos en la parte de antena, o de comunicación. Pero, hay que tener en cuenta esta imagen, y empezar a manejar los operadores. Lo que son los aritméticos, suma, resta, multiplicación, división, módulo, exponente, división entera. Los de comparación, igual, diferente, mayor que, los lógicos, que es an, or, not. Los de asignación, que son igual, incremento, decremento, etc., etc., aquí. Especiales, el is, el is not, in, y not. Bueno, cada uno de estos operadores se va a utilizar dependiendo lo que uno necesite hacer. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, en este momento, cómo se podría llegar a tener en cuenta si es un flotante o si es un entero. Si yo voy a imprimir esta función, simplemente me daría 6. Pero si yo le coloco el punto, buenas tardes, Spider, si yo le coloco el punto, 3 exponente a la, 2 exponente a la 3, con el punto, me va a dar el resultado 6.0. O 8.0, en este caso, porque no hay multiplicación, sino exponente. Entonces, cuando yo le coloco el punto, ya sea de un lado o al otro, estoy diciendo, ojo, porque ya necesito un resultado con decimales, o sea, punto flotante. Esto quiere decir en Python que es punto flotante. Y si yo no le pongo ningún punto, aunque sea el 2 o el 3, pues me va a dar el resultado en entero. Este es importante en esa parte. Entonces, un asterisco, multiplicación, y un slash, división. Es lo comúnmente que estamos trabajando en muchos sistemas de programación. Los resultados, pues, son directos, 3x2, 6. La función no necesita ni decirle anteriormente, ni decretar ninguna variable, ni nada. Simplemente también se pueden hacer con la función fin de ese tipo de operaciones. Obviamente, pues, para eso se utiliza una calculadora, pero pues se da la opción de poder empezar a trabajar con la función fin de estas operaciones sencillas. Aquí, 6 dividido entre 3, ¿será que si yo le doy imprimir 6 dividido entre 3 me da 2.0? ¿O qué me da? ¿Quién me dice ahí en el chat? ¿Cuál sería el resultado? ¿O sería solo 2, en este caso? 2, ¿cierto? No hay necesidad que me mueve que 2.0 porque yo no le he dicho si es flotante, no. En cambio, en estos resultados, si les estoy diciendo con el punto de que necesito un resultado o una, digamos, parte flotante. ¿Por qué es importante? Porque él deja el registro en memoria del computador, el espacio. Si no, ese programa no lo deja y puede generar algún error más adelante cuando tenga diferente escala. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero también tenemos una parte que se llama división entera. Entonces, yo puedo dividir 6 dividido entre 3, la división entera, ¿cuál sería? ¿Quién me va diciendo? ¿Quién me va diciendo? Si yo digo el 2, no tiene decimal ni punto flotante. Pero, aquí volvemos a lo mismo. En división entera yo puedo colocar el punto y el resultado me puede dar el punto flotante. Esta división entera me da solo el entero de lo que yo quiero dividir. Si yo divido 7, división entera en 3, pues aquí me va a dar, ¿cuánto daría si yo divido 7? O pongámosle, sí, 7. ¿Qué es quien pasa? La división entera sería 2, igual. Me va a mostrar, no me muestra ni 2.3, ni 2.37, ni 2.0, sino simplemente entera. Si yo lo dejo con un solo divisor, me va a mostrar ahí si el punto algo. Entonces, aquí, cuando yo quiero que me muestre la parte entera para algo de programación que necesite, lo voy a colocar con los dos esblados. Vamos a correr esto. Entonces, Ingeniero, eso quiere decir que si se le pone el punto, muestra el resultado y hay algo después del punto. Si no, no lo muestra. Si usted tiene que dejar entero. Exactamente. Y no solo para eso, sino que, digámoslo, que físicamente, en el registro de memoria, como ustedes saben que cada vez que nosotros asignamos una operación matemática, lo que hace el computador es que guarda el dato en un registro de memoria. Si no le dejas punto, entonces él no deja ese espacio y cuando lo necesite, le va a salir un error en la parte de programación. Por eso es importante que cuando en algún momento en las operaciones, cuando tengamos algunos cálculos, sensores o qué sé yo, se tenga en cuenta decimales por si llega a cambiar este valor que no sea fijo, sino que se ha dado o suministrado por un sensor. O lo mismo, si yo no quiero decimales, porque de pronto varía 2.5, 2.1 y me deja inestable mi sistema, yo necesito solo el valor cuando pase de 2 a 3, entonces empiezo a manejarlo de esta forma. Por eso la división en enteros es que le dé el valor nomás en cero o con un solo slide que le dé el valor con puntos flotantes o decimales. Entonces aquí vemos que si yo divido entero de esto, el resultado es 1, porque 4 dividido entre 6 está 1 y no me muestra el resto, que sería 1.5, si yo la dejo con un solo slide. Lo mismo aquí pasa, cuando yo le dejo el punto, le estoy diciendo, déjenme el entero, pero déjenme la posibilidad de qué, de que me dejen el registro el valor de decimal. Simplemente eso se hace, es una operación que se puede llegar a hacer con el fin de que le deje ese valor entero. Esa es la diferencia, vean. Si yo digo acá 6 con un solo slide que es división, le da el 1.5, pero yo si le digo acá con dos slides, le da solo la parte entera. Entonces aquí vemos en este ejemplo, cuál puede ser el resultado de esas divisiones. ¿Quién me dice? A ver, si es negativo. Ya vimos que en la parte de abajo dice 6.0, ¿cierto? 6.0, ¿qué quiere decir? Que el resultado me lo va a dar flotante abajo, pero arriba, si yo le digo 4 dividido en menos 6, ¿cuál sería el resultado? Hay que tener en cuenta que como este es menos, ¿hacia dónde me daría el resultado? ¿Será 4 dividido en menos 6? Ese lo vamos a hacer ahorita en el programa para poderlo simular y ver el resultado. Ahí les dejo la inquietud mientras tanto para los que puedan empezar a trabajar, que tienen en estos momentos conectados de pronto en sandbox o en Google Colab. Tenemos otro que es el módulo de porcentaje. El módulo que me, este símbolo, este operador, lo que me está dando es el resultado o el recibo de una operación. Entonces yo le digo, ¿cuántas veces está 4 en 14? Está 3. 3 por 4, 12, y lo que me sobra es 2. Entonces el resultado que me va a mostrar es el recibo. En algunos casos, este operador me va a mostrar este recibo. ¿Sí? ¿Puedes predecir cuánto sería este? ¿4.5 dividido entre 12? ¿Cuál sería el residuo de este? Si yo divido 12 dividido entre 4.5. Pues digamos que está 2, ¿cierto? 2 por 4.5 sería 9. ¿Cuánto le falta 9 para llegar a 12? O sea que el resultado sería 3. Cuando yo utilizo este porcentaje, lo que me va a mostrar es el recibo de esa operación. En algún caso lo necesitaré para algo. Entonces por eso existe este tipo de operador. Por ejemplo, para la suma, más y menos, pero aquí hay que tener en cuenta que se tiene que hablar de unario y binario. Que más adelante les voy a hacer una tablita para que ustedes entiendan. Entonces yo puedo hacer operaciones aquí de resta de menos 4, menos 4, o 4. menos 8, y obviamente aquí estarán los resultados. Si le digo menos 4 más 4 es 0, me la hace normal como en una calculadora. Por ejemplo, ese porcentaje es de módulo, módulo se llama, o residuo. En Python se llama módulo, para que lo tengan en cuenta. No es el porcentaje común y corriente que nosotros tratamos, no. Aquí se llama módulo. Aquí es diferente porque yo le estoy diciendo que me imprima menos 1.1. A esto se le llama operadores unarios, porque solo tiene un valor, unarios. Y los operadores binarios son los que yo hago operaciones de una unidad con otra unidad. Por ejemplo, yo llego 6 por 3. Entonces, a esto se llaman operadores binarios. Yo puedo imprimir un unario sin operador. Yo le digo imprimad menos 1.1, lo toma como un número y me lo imprime. O binario, que sería esto. Y hace el cálculo. Él lo reconoce automáticamente. Mire que el lenguaje, por eso les decía que Python en este momento, creo que en esta semana se posicionó como el lenguaje por encima de Java. El lenguaje más usado en el mundo y más práctico en el mundo. O sea que en este momento, el que empieza a aprender Python está en el momento ideal, porque es de lo mejor que hay en este momento, según varios rankings de especialistas en programación que lo publican. Hay operadores y pues tienen propiedades. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Siempre, siempre, Python va a hacer las operaciones de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Aquí nosotros comúnmente siempre la hacemos de izquierda a derecha en la mente. Ahora Python la hace entre derecha a izquierda. Por ejemplo, si yo lo voy a imprimir acá, 9, módulo de 6, módulo de 2, ¿cómo sería el resultado? La operación sería que hiciera de derecha a izquierda este 6, módulo de 2, y el resultado este lo tomara y lo hiciera con el 9. ¿Sí? Entonces es importante ver cómo hace este tipo de operaciones. Aquí está el exponencial. Entonces lo mismo. Ya sabemos que 2 exponente a la 2 exponente a la 3. Entonces él empieza a desarrollar de derecha a izquierda. Entonces queda que a 2 exponente a la 3, aquí nos da 8, y queda 2 exponente a la 8, queda 2.56, el resultado es 2.56. Entonces sí es importante tener en cuenta esto, porque nosotros estamos acostumbrados a multiplicar, a hacer todas las cosas de izquierda a derecha, pero el programa, ustedes cuando vayan a hacer alguna operación o algo que necesiten mostrar, siempre hay que pensar de derecha a izquierda las operaciones. Entonces, aquí hay que tener una lista de prioridades. No olviden que el más y el menos aquí es para la parte 1 área, o sea, yo puedo decir que es menos 1 o más 1. Eso es una lista de prioridad para que lo entienda el programa. La segunda prioridad en las operaciones me la va a hacer el asterisco, asterisco, que es exponencial. O sea, que él tiene esta forma de operar. Él hace primero y toma los datos unarios, después el exponencial, y después que ya es de multiplicación, división, módulo y división entera, y por último el de más y menos. O sea que vamos a hacer un ejemplo en este caso. Si yo le digo imprimir 2 por 8, módulo de 5, ¿cuál sería, según esta tabla, la prioridad que tiene para esto para desarrollar esa operación? ¿Quién me dice por ahí? ¿Qué está primero? En este caso, está la multiplicación y el módulo. Pero como están en el mismo nivel en el 3, él empieza de derecha a izquierda. Pero en este caso, si no estuviera exactamente, ¿cómo lo haría? ¿Sí? En este orden. ¿Sí? A pesar de que acá está el módulo primero, entonces hace la operación siempre del por, después dividido, después el módulo y división entera. Este es el orden que tiene Python para desarrollar las actividades. Entonces hay prioridades y hay unos operadores que hay que tener en cuenta cómo lo hace. Esto les ayuda a esta tablita, les ayuda para poder pensar cuando vayan a trabajar operadores de la parte matemática, porque a veces uno cree que la función la hace como nosotros nos enseñaron en hacerla y uno trata de colocarla ahí entre paréntesis y comillas para que la haga igual y le puede alterar el resultado. Entonces aquí vemos los resultados de estas operaciones al momento imprimidos. Bueno, vamos a ver, aquí tengo el chat, me toca correr un poquito. ¿Por qué no los alcanzo a leer? Listo. Entonces, operadores y paréntesis, y lo mismo a los paréntesis. Python va midiendo y hace los operadores de adentro hacia afuera o también de derecha a izquierda. Vamos a ver con el siguiente ejemplo, ¿cómo lo va a hacer? Vamos a imprimir 5 por 25 módulo de 13 más 100 y 2 por 13, este paréntesis, entera de 2. Entonces, vamos a empezar a hacer. Él coge las prioridades. En este caso va a poder el por y el módulo. Y me las deja roja, de esta forma. Luego, de esa, me muestra ya el resultado, ¿sí? Y después toma las prioridades que en este caso serían suma, me da el resultado, listo. Y después toma la multiplicación y me da el resultado. Y de por último deja la división entera y me da el resultado. Esto lo hace en milisegundos, obviamente. Pero he querido traer este ejemplo para que se den cuenta cómo hace la combinación de estos resultados. Lo voy a volver acá rápidamente. Coge multiplicación, módulo, después suma, después multiplicación, y al último división entera. Ahí les voy a dejar este ejemplo en la presentación para que se den cuenta ustedes. Entonces, en el módulo, en la plataforma de Python, nos dan tres ejercicios para que ustedes los desarrollen a partir de esta explicación. Que le deben imprimir y que analicen cómo las va a desarrollar primero dependiendo de las teorías, la tablita que les acaba de dejar. ¿Listo? Ahora vamos a mirar la parte de variables. La variable, pues, es una localidad de memoria, lo que yo les decía. Es algo que se almacena en memoria y lo guarda y después toma ese registro y después los llama. Toda variable tiene un nombre y un valor. Hay que tener en cuenta esos dos conceptos. Leer bien las reglas del módulo. También hay que mirar en esa parte todo lo que son palabras restringidas, palabras correctas. Por ejemplo, estas están correctas, las que están al lado izquierdo. Palabras mal escritas, las que están al lado derecho. Por ejemplo, alguien que le diga, ¿por qué creen que 10 no podría ser una variable? O esta que se llama, ¿por qué no podría ser una variable? Sí, Carlos, tiene prioridad según la tablita. Por eso a veces es mejor ir a mirar la tablita mientras usted se va adecuando a las operaciones y saber cuáles son las que tienen. Primero porque esta está separada, entonces ya les he dicho que una variable no puede tener una separación. Y tampoco puede empezar por un número, porque hay algunas palabras que están restringidas porque son del lenguaje de Python. Como por ejemplo estas que ven en pantalla. Entonces yo no puedo utilizar bold en mayúscula, no puedo utilizar print en minúscula. ¿Por qué? Porque son palabras reservadas. Palabras reservadas. O sea que esta ya las tiene en su código y si yo voy a decir que hay una variable que se llama add o una variable que se llama true, no me la va a tomar. Le va a generar error. Entonces sí es importante empezar a buscar cuáles son las palabras reservadas y eso está en el módulo, ahí están varios ejemplos, de title, que no se pueden utilizar como variable. Entonces puede que, ¿por qué se le dice que hay palabras reservadas? Porque de pronto hay uno que le coloca continuo y no sabía que haya dado esa palabra reservada y después cuando va a compilar su programa pues le sale error. Sí, por ejemplo, en un caso sensible que pasa es este. Prim, resulta que prim con minúscula ya es una reservada, pero si le coloca mayúscula pues ya puede ser una variable. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo prim en variable y prim en una función? Pues cuando tenga alto código no sabes ni cuál es mi prim si le sale un error. Entonces no se debe utilizar también por cuestión de lectura o organización del código ese tipo de palabras reservadas. Aunque se pueda, yo puedo colocar el prim en mayúscula y me la recibe, pero no es como correcto utilizar las mismas palabras que están reservadas como variables. Entonces, aquí lo más importante es que tienen que tener en cuenta que cuando ya estoy hablando de una variable, el igual ya no es igual. O sea, yo ya no podría decir que var es igual a uno, sino que esto es como si tuviera una flechita aquí y se llama asignación. O sea, que ese error de decir var igual a uno es un error. No se puede decir así. Debe decir que var se le asigna a uno. O sea, que el valor asignado a var es uno. Esto significa asignación y no igual. Y yo le digo imprímame la variable. Entonces yo le digo que esa variable uno, este valor uno, me lo guarde y me lo asigne a la variable. Va este en un registro de memoria y lo guarda y después le digo imprímame lo que tenga la variable. En este caso yo le coloco un valor, pero si yo le coloco acá un sensor para que lea, o algún comando para que lea, por ejemplo, como input, que el usuario ingrese el número, pues me lo va a guardar aquí en la variable y ese valor de esa variable me lo va a imprimir. ¿Cuándo utilizamos esto? Cuando estamos revisando un sensor. Que le decimos que le da el valor, aquí le damos el valor del sensor y cada vez que cambie lo imprima. Entonces aquí nos va a subir el valor del sensor en el momento actual. Es importante tener en cuenta esa parte. Hay varios, usando varios variables, por ejemplo aquí yo le asigno uno, que es un entero. A esta variable que se llama a con balance le voy a asignar una variable de punto flotante. A esta que se llama quien name una cadena, un nombre, y le digo que me imprima var a con balance y que es name. O sea, le estoy diciendo que me imprima en una sola las tres variables. O que me imprima solo la var. Entonces para imprimir las variables, si yo tengo una, dos o tres, simplemente le voy a colocar una coma entre una y otra. Si no le dejo la coma me sale rojo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso. Entonces, y también aquí puedo utilizar el operador más como concatenación. Yo no puedo imprimir una variable y que me salga el resultado al frente de la otra variable. ¿Sí? Si no, para eso se utiliza algo que se llama el sumo de cadenas. Aquí la está sumando. Entonces, en esta variable le digo que es 3.7.1, entre comillas, y le digo que me imprima, entre comillas, Python versión, y le digo que más var. O sea, que le estoy sumando la variable. Al momento de imprimirla, simplemente me va a salir así. Python versión 3.7.1. Entonces, es una forma de visualizar y utilizar variables, ¿para qué? Para sumarlas en cadena. Concatenación. Entonces, aquí el más no suma variables, eso se llama concatenación. Entonces, en algunos programas pueden ver ese más y entonces dice, bueno, pero ¿qué es lo que está sumando? Ojo, porque cuando ustedes vean variables con cadenas y utilicen ese más, ya no es una operación, sino que es una concatenación. ¿Listo? Son cositas y son detalles, pero con eso ya uno queda bloqueado en el caso de un programa. Entonces, aquí vemos la variable, le asignamos 1, imprimimos var, y ese var, yo le puedo decir que sumen, como un contador, le digo var más 1. O sea, que siempre, cada vez que esté leyendo lo que haya en var, le lo sumen. Para que vaya siendo un contador. Y al último le digo, imprima me var. ¿Qué va a pasar? Pues me va a imprimir, si el var vale 1, me va a imprimir 2, porque ya sumó. Y eso va a servir para empezar a auxilizar variables y asignarle esa suma para que me genere un contador. Y después coloco un condicional y le digo, si el var es igual a 10, entonces haga una operación. Entonces me va a contar. Y puedo hacer varios ciclos y le puedo colocar un tiempo y puedo hacer cosas con eso. Entonces el laboratorio 2.1.4.7 nos da este escenario. La idea es que empiecen a manejar variales. Entonces le dice que cree tres variales con los nombres de John, Mary y Adam. Después que le asigne valores numéricos a las variales, que ustedes quieran. Y una vez almacenados los valores de las variales, imprima las variales en una línea separada por comas. Y después que la sume con una que se llama total. O sea que aquí vamos a colocarle un valor a cada variable. Y después le hacemos un total de esos valores. Se los imprima ese valor. Son laboratorios sencillos, pero poco a poco van adelantando. Sí, concatenar textos, cadenas, ya ir. Ese es el tema. Entonces cuando ustedes en algún código, ustedes lo vean, no es que esté sumando. Eso es concatenación de textos. Y esto también se puede optimizar esa variable más. Aquí, por ejemplo, veamos los dos caminos cortos que les llaman o batarros. Que hay operadores que tienen para ello. Si yo tengo una variable, por ejemplo, x, y le digo que x es igual a x por 2. Eso es como cuando uno le puede contar ovejas. Oveja 1 más oveja 2 más oveja 3. Entonces yo con este simple operador le digo vea. Mi variable se va a llamar 5 ovejas. Y le digo que la oveja más 1. Y empieza a contar. Simplemente ya puedo empezar a ser un contador autónomo. Aquí, los operadores cortos, yo puedo representar esta aquí. Esta, la misma variable por 2, la puedo representar como por igual 2. Entonces cuando ustedes vean estos operadores cortos, que los utilizan mucho, es porque están repitiendo su variable más 1. Cuando está el más igual, está representando lo que está aquí, en vez de escribir el código. ¿Lo hacen para qué? Para cortar código, para verlo más limpio. Y funciona bien. Él lo reconoce. Python lo reconoce. Entonces si yo quiero hacer un contador, lo puedo hacer de esta forma. Sí. Exactamente. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos en colar. Podemos verlo así de esta forma en muchos de los programas. Se utiliza mucho esto para cortar código. Para no volver a escribir la palabra, para que se vea muy largo. Esto es igual a esto. Esos son los operadores. Entonces, prácticamente, lo que se está haciendo es esto. Si yo tengo una variable, la variable le hago aquí una expresión. Entonces yo digo que la variable es igual a la expresión. Prácticamente, lo que está haciendo este símbolo, no quiere decir que sea más igual, sino que se utiliza esto como operador corto. Entonces, es otra forma de ver el más, el menos, el por, el porcentaje, el módulo, al lado de un igual. Y entonces usted dice, bueno, pero es que esto es por igual. No. Estos sí son atajos. Y significa que son operadores que acortan y están multiplicando la misma variable. Es otro tip que hay que empezar a entender para que cuando ustedes vean los programas, empiecen a programar, no se confundan con estos operadores iniciales. Allá en la plataforma, ustedes pueden encontrar operadores cortos como estos. Aquí saqué unos, pero allá hay más. En los cuales les puede decir. Por ejemplo, para la parte complejo, igual y, igual a y más 2 por j. El resultado sería y más igual 2 por j. Prácticamente sería así. El operador solo se utiliza una vez. En este caso, se está utilizando para este lado de la variable y. De la variable y. Sí, acorta esto. Entonces, aquí vemos los ejemplos de par, igual a par, dividido en 2. Y par, dividido igual a 2. O sea, que esto no es que sea dividido igual a 2, sino que simplemente le está diciendo que tune la misma variable. O que le incremente. Se puede decir. Y lo vamos a ver con el módulo y con la parte del menos. Y lo vamos a ver con la parte del exponencial. Pero entonces, que quede claro que cuando vean dos asteriscos, no siempre es exponente. Estos son atajos. Por eso los hace a colación y en el módulo se explica a profundidad, para que ustedes no lo interpreten en un código de otra forma. A lo mismo que anteriormente se estaba explicando, también tiene estas prioridades. Le vean 1, 2, 3 y 4. Él hace las operaciones, dependiendo esta tablita que le decía de unario y binario, para que ustedes lo tengan en cuenta. La misma tabla. Después de eso, después de leer esa parte de los atajos, hay un laboratorio que se llama el 2.1.4.me, que son variables. Hay conversiones simples directamente. Entonces, le dicen este escenario. Crear una milla, convertirla a kilómetros y convierta en tambores millas a kilómetros y kilómetros a millas. O sea, que haga un pequeño programita colocándole variables y que realice mensajes y recomendaciones y comentarios con el shift 3 o el numeral, que le llaman almohadilla, que sirve para comentarios en Python. Entonces, aquí le dan unos valores, kilómetros vale 12.25, millas vale 7.38, y a partir de ahí le genere estos resultados, prácticamente. Eso es lo que se pretende que ustedes realicen en este laboratorio. Es decir, ir poco a poco aplicando todos los conceptos que están en este módulo 2. Lo mismo, el laboratorio 2.1.4.10, simplemente nos planteaba un escenario como crear un código para que me desarrolle esta operación. Yo lo puedo escribir aquí, pero al desarrollarlo, ya vieron que hay un paréntesis con asteriscos. En este caso, si está elevado a la 3, sería 2 de asteriscos, si acá hay un menos. Todo esto hay que meterlo en relación al ejercicio que les explica de cómo se desarrolla este izquierdo. Y que con estos valores, con estos ejemplos, le dé esta salida. Entonces, hay que emplear esa variable X, hay que emplear el código, y hay que emplear el resultado o el 10, para que en Q más Y. ¿Sí? Estas son las expectativas de salida, los valores que requieren en ese laboratorio que ustedes practiquen. Estos laboratorios los pueden hacer, no nos lo van a enviar ni nada, simplemente son de tática voluntaria. Bueno, hasta el momento ahí, ¿hay algún comentario? Siempre se recomienda, bueno, no, no voy a comentar, ahorita revisamos el salida. Siempre se recomienda hacer esos comentarios con esta armadilla, que sea de color verde, y siempre es importante decir para qué o qué en cada línea. Siempre, cuando uno desarrolla bastante código, hasta uno lo deja de trabajar. El del print se hizo la clase pasada, el punto al inicio del print. ¿En dónde está hablando? No le entiendo la pregunta, Carlos. El punto al inicio del print. Ah, bueno. Ya vamos a mirar esa parte porque, sí, se puede hacer comentarios con tres asteriscos también. Por aquí, por aquí, por aquí, listo, no, el hechizo anterior, de cuál me estará hablando. Ah, desde la clase pasada, pues, ya la olvidamos ahorita de aquí. Entonces, esta parte de los comentarios les decía que es importante, hay que colocarlos. Siempre que uno va haciendo un código para uno mismo, saber qué está haciendo, a veces deja de trabajarle a un código unos días por otras labores, y cuando vuelve y se sienta, no se acuerda de muchas cosas que ha hecho. Eso suele suceder en la parte de programación, cuando el código es muy largo, entonces siempre los comentarios le van ayudando a, y para otras personas, para saber qué están haciendo. Entonces, acá también hay un comando que es importante de cómo hablarle a un computador. Sí, es bueno, sí, entre los comentarios, porque cuando uno está desarrollando código, no lo hace solo para uno, sino para las demás personas, para los demás desarrolladores, cuando usted vende el código, debe ser bien explicado, debe tener sus comentarios. Entonces, aquí hay una función que se llama Input, y simplemente con esta primera función vamos a empezar a hablar comentarios. ¿Qué queremos hacer? A partir de esta función, con otras combinaciones, podemos empezar a hacer un chatbot. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, le puedo escribir con la función PIN lo que hemos visto. Ahora vamos a empezar a mezclarle unas cosas. Entonces, le digo, función PIN, y entre comillas le voy a escribir esa cadena que dice, Dime cualquier cosa, o sea, como si la máquina me preguntara. Entonces, aquí dice algo, igual Input, o sea, ¿para qué? Para que el usuario, por medio de ese clavo, le ingrese lo que va a preguntar. Y después, le entra y va, me acaba de decir algo, ¿sí? Como con admiración, y ese algo se reemplaza acá porque yo le estoy diciendo que lo que entre o guarde en esta variable de algo. Y vamos a empezar a desarrollar esto para que ustedes se den cuenta cómo vamos a trabajar esta función Input, para operaciones y tal cosa. Aquí tenemos, por ejemplo, este otro, algo, igual Input, dime cualquier cosa, lo mismo, tres puntos. Y la función PIN, dice, me acaba de decir algo, y aquí le vamos a ver algo, lo que le escriba acá en este clavo. ¿Qué es lo que me dice por acá? Mayra me dice, con respecto a los comentarios en Hytle, ¿existe alguna forma predeterminada para dejar una especie de Stranger on-lock que le permita revisar el paso a paso de lo que se ejecutó? Bueno, dependiendo también el idle que ustedes utilicen, ahorita les voy a mostrar un ejemplo que les hice en Collab y que ese sí le puede dar ese paso a paso de lo que se está ejecutando. Entonces, mire que esta misma presentación yo se las había enviado, ¿no? Para que ustedes la fueran revisando antes de esta sesión. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Ingeniero Hugo? No puedo ver acá el tiempo todavía. Vamos en 54 minutos. Listo, entonces voy aquí a parar esta parte y voy a mostrarles para poder visualizar aquí en Collab algunos ejemplos que les tengo yo listos. Entonces, cuando ustedes estén en Collab, es importante empezar a hacer esa práctica. Ustedes veían operaciones normales, pero resulta que podemos mezclar operaciones con pariales. Entonces, yo les puedo decir Número 1. Voy a ampliar acá un poquito para que se vea mejor. Me dicen si ahí lo ven mejor. Muy grande apenas. Listo. Entonces, yo les puedo decir Número 1, Número 2, Número 3. Recuerden que yo le puedo colocar acá el texto. Y aquí ya puedo generar la parte C. Cuando yo les coloco aquí abajo, me dice o código o texto. Si yo quiero código, lo puedo colocar. Vamos a colocar, por ejemplo, otro código acá, de otro texto. Lo bueno es que yo puedo buscar una imagen de Internet que me represente una gráfica o algo. Lo puedo insertar, un enlace. O puedo colocar otro código en HTML o lo que usted quiera. En texto. Para ir explicando el paso a paso de su programa. Entonces, este tipo de programas, o el de Portman o el de Jupyter Notebooks, son los más adecuados para hacer este tipo de explicación paso a paso para que le quede un registro de todo lo que hizo. Cuando usted lo descarga, le queda todo el registro. O sea, tanto de texto como de simulación y de código en el archivo. Lo puede guardar en Python o en otro tipo de archivo. Entonces, venga, vamos a eliminar esto acá. Vamos a eliminar. Para eliminar, vamos acá y lo dejamos. Entonces, tengo número uno, número dos. Estas son mis variables. Yo le puedo colocar acá lo que quiera. Wilson y Juan. Como decía, por ahí un laboratorio va a colocarle acá. Juan. Pero, ¿cuál es la idea? Que siempre mis variables, yo la puedo dejar en mi minúscula o mayúscula que no sean pagadores reservados. Pero, ojalá mis variables tengan que ver con lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo le puedo decir acá, multiplicación. Multipliquenme a Wilson, o el número uno que yo le tenía que probar colocando a Wilson. Me tengo que escribir. Igual, si yo lo coloco con W mayúscula, vamos a hacer el ejemplo Wilson. Que me multiplique. Wilson por Juan. Entonces, aquí en esta redita yo le doy simular, y me va a salir de un error. ¿Por qué? Porque no me está reconociendo la mayúscula. Porque mi variable yo la dejé con mi minúscula. Entonces, a veces cometemos el error, y más cuando uno ya está acostumbrado a escribir texto en Word, a veces la primera es la mayúscula y uno digita rápido y no se da cuenta cuando no le corre, pues queda ahí como pensando. La otra es lo mismo, que si yo le cambio el valor acá de Wilson, aquí me toca, en las variables que voy a imprimir, me toca igual. Voy a colocarle a Wilson y aquí Juan. Obviamente, la idea es que le dejen a las variables que sean respectivas a lo que yo vaya a hacer. Aquí me dice, el resultado de la multiplicación de 5 por 4 por 6 es 120. Lo que yo muestro de aquí para allá es texto, es una cadena. Recuerde que si nosotros vamos a hacer un programa, lo que va a ver el usuario es esto que está aquí. Si yo le quito la cadena y le digo, solo imprímame de las variables, voy a hacer el ejemplo acá. Listo, ahí. Bueno, pues, estoy programando para mí porque el que ve el resultado dice 5 por 4 por 6 es 120, pero no sabe nada. Hay que colocarle unidades. Hay que colocarle unidades. Hay que pensar en esa parte. Entonces, es importante ver que acá tiene que decir si son 120 qué. Yo estoy sumando. Kilómetros, metros, unidades. Y todo esto se va colocando, entre comillas, para saber qué elemento es. ¿Listo? Mire que aquí el por está, entre comillas, o sea que me lo tiene como una cadena, como un string, como un test. ¿Sí? No hace ninguna operación, porque está entre comillas. Aquí mismo se va a hacer para la suma. Entonces, lo único que cambia es el más. Llego número 1, 5 y número 2, 4. La suma es 9, de la muestra. La red está igual. Ya no la vamos a hacer directa, porque yo podría hacerla. Vamos a colocar acá otro de código. Y solo con la función clean, sin necesidad de hacer nada, yo le digo que me haga una suma, una multiplicación. A ver qué pasa. Vamos a mirar aquí. Si yo le doy así, directo, ¿qué creen que me va a hacer? ¿Me la multiplica o me sale error? ¿Quién me dice? Ahí me la multiplico, ¿sí? Directamente. Entonces, mire que yo puedo hacer eso o generar todo este código para hacer esa multiplicación. ¿Cuál es la ventaja de colocar una variable en un valor? Que la puedo llamar varias veces, ¿sí? En varias operaciones y no tendría que estar escribiéndola así. Sino, y más, por ejemplo, si yo aquí le digo que esta variable cambia. Ahorita la estoy dejando fija porque le digo, déjenme el número 5 asignado al número 1. Pero si yo aquí le pongo un sensor y va variando, pues en mi programa, cuando yo la llame a esa variable número 1, pues me va a cambiar automáticamente cuantas veces y en cuantas operaciones yo quiera. Por eso siempre es mejor asignarla a una variable. Lo mismo vamos a la división. Como les decía, sencillo, igual. Me pueden mostrar aquí el punto flotante o si yo le digo, vamos a hacerla entera, ¿sí? Le coloco doble, doble slash, doble aquí, doble slash, número 1, me lo divida doble. Aquí se llama divisiones enteras. Vamos a correrla. Me dice que es 0. Vamos a mirar, el número 1 vale 5. Y le digo que me lo divida en 2. En el número 2, en 4. O sea, me da 1 punto algo. Y luego que me lo divida en 3, que es 6. O sea, que eso da 0 punto algo. Y como yo le estoy pidiendo el entero, me da que 0. Si yo le voy a quitar esta división entera y lo voy a volver a correr, pues me da el punto flotante. Ahí sí me da el valor exacto. Ahí podemos ver lo que es una división entera y una división en punto flotante. En la parte de módulo, aquí vamos a hacer el ejemplo. Ya les tengo listo el ejemplo. Le digo variable número 1 vale 5. El número 2 vale 4. Entonces, la variable mía va a ser módulo. Yo la llamo, como se llama el módulo, pues para entenderla bien. Usted le puede colocar cualquier nombre. Y le digo que me diga el módulo entre 5 y 4. O sea, número 1 y número 2. Y aquí le digo que el residuo de la división es. Y una vez, yo soy el que le digo que es lo que me va a botar de valor. Y en este caso, me dice que es 1. ¿Por qué? Porque 5 lo digo entre 4 me da 1 punto algo. Pero entonces solo me va a mostrar el retuido. Entonces, 5 en 4 está una vez y me faltaría 1 para llegar a 5. Me muestra 1. Recibo. Todo eso más adelante, cuando estemos haciendo algunos códigos, se van a dar cuenta de por qué es tan importante eso. Acá me dice, Jair, si se asigna variable, ¿podremos solicitar al usuario que ingrese un valor? Sí, ese es, pero ya vamos. Para que con la función input se puedan ingresar los valores. Aquí lo estamos haciendo normal para asignar un valor fijo. Que yo quiera. Pero después lo podemos para que el usuario lo ingrese y después para que el sensor lo ingrese. Sí, entonces hay varias funciones y varias cosas. Pero por eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, claro, podemos hacerlo. Ya vamos a hacer ese ejemplo ahorita si quieres. Acá tenemos operadores. Entonces, yo les había dejado en una presentación estos ejemplos. Aquí se los pasé a cola. Dice, ¿por qué del precio del IVA? Entonces, yo digo, mi variable es IVA. Vale 0.21. Y yo me coloco otros precios. Producto es otra variable que yo coloco sin espacio. Digo que vale 1.000. Para no colocarle azul ni nada, sino cualquier precio del producto. Eso puede ser, eso puede cambiar. Y le digo que el precio del IVA va a ser esta variable por esta variable. ¿Qué es lo que hace el computador? Y después le digo que me imprima el precio del IVA es y el precio final es. O sea, que me haga las dos operaciones. Y aquí me muestra, el precio del IVA es 210 y el precio final es 1.210. ¿Qué pasa? Yo lo dejo así porque si este ya cambia y no es 1.000, sino 5.000, por ejemplo. Pues, si yo tuviera un código bastante amplio, automáticamente me cambia todo. Miren, yo estoy imprimiendo varias cosas. Estoy imprimiendo la variable IVA, precio IVA. Estoy imprimiendo el total, o sea, que sume IVA más el precio de 5.000. Entonces, aquí ya me está dando 1.050 más 6.050. Pero también puedo copiar esta línea y le digo que me imprima el IVA. Que me falta la variable. Si yo quiero que me desee en pantalla esa variable, vamos a colocarle aquí solo IVA. Tiene que estar en mayúsculas. Y le doy correo. Y es, a ver, es que aquí me hace falta quitar esto y cerrar el pariente. Y ya no va con este valor. Eso. Vamos a ver. Y le doy IVA. Y me molesta lo que yo quiera. Y aquí ya le digo, este es el IVA. Se le está aplicando el IVA. Entonces, siempre que voy a colocar un texto, un skin, va a comillas. Yo entre las comillas, el valor del IVA. Ah, no. Este sería el porcentaje de IVA. El porcentaje de IVA aplicado. Dos puntos de espacio para que me quede. Y cuando ya la voy a imprimir, pues ahí sí me va a salir. Ah, bueno. Me faltó la otra comilla por acá. Una coma. Siempre. Bien. Para que me muestre la variable. Y esto es lo que va a ver el usuario. Entonces, a veces nosotros programamos para nosotros y no le colocamos estas etiquetas. Y si yo quiero colocarle un comentario, pues va al chip 3 y le empiezo a colocar los comentarios. Como ustedes ven acá. Con el chip 3 o almohadilla, queda la letra en verde y no pasa nada. ¿Listo? Después. Aquí tenemos el siguiente ejercicio que dice crear dos variables numéricas, sumarlas y mostrar el resultado. Entonces, a igual a 5, b igual a 6, suma a más b. Esta es mi variable suma. Y la imprimo. Que me imprime a más b. Y dice, al sumar el resultado es 5 más 6 es igual a 11. ¿Por qué tengo que colocar que el resultado es a más como texto b? Para que me muestre esto porque el usuario lo que va a leer es esto. Él no va a ver el código. Cuando yo hago ya la ejecución de un programa, él no ve el código. Él ve el resultado. ¿Sí? Y a nosotros se nos olvida y le decimos imprimir tal y ya. Y nos cuesta un valor peor. Empecemos a trabajar desde esta parte. Aquí hay otro que es como condicional. Entonces, todavía no hemos visto condicionales. Y sí es importante porque ahorita por el chat de WhatsApp, les voy a enviar dos videos de EduGlock. Ya les explico. Para que empiecen a entender y manejar otra herramienta para trabajar condicionales a partir de bloques. Entonces, aquí estamos viendo programas. Estamos viendo temas. El curso, a pesar de que estamos trabajando los temas sencillos, los cursos, digamos, adelante en otros temas se van a complicar. Porque el curso es bastante, digamos, aunque es básico, digamos, que es extenso en todo lo que se aplica. Pero que después de desarrollarlo ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas. Ahorita les leo el chat y les verificamos esas preguntas que hay. Aquí tenemos lo que dice, crea una variable numérica y pregunta si está entre 0 y 10. Entonces, yo puedo empezar a colocar un condicional. Le digo que a A se le asignó un valor 11. Y le digo, si A es mayor o igual que 1 y, miren que acá ya tenemos unos operadores, y A es menor o igual que 10, entonces me imprima que, que está entre 1 y 10. Si no, dos puntos, ese dos puntos se le da aquí como entonces, o sea, si no, entonces imprima no está dentro del rango. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Si yo le coloco un valor por encima del 10, él me va a decir, no corro, no está en el rango. ¿Por qué? Porque ya hizo la comparación. ¿Es menor o igual que 1? No. ¿Es mayor o igual que 10? No. Entonces, no está aquí. No imprime esto. Pero si yo le cambio este valor a este variable, en un ejemplo, le voy a colocar 8. Aquí, cuando yo le doy correr, me dice, está entre 1 y 10. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque ahorita lo estamos haciendo manual. Pero cuando yo les enseñe los comandos y yo le conecte un sensor y que este sensor me esté variando, yo puedo empezar a controlar algo. Entonces, yo le digo, vea, manténgame la temperatura de la casa es 20 grados. Entonces, él está mirando esta variable y si el sensor cambia, puede apagar o puede prender un ventilador. Simplemente para llevarlo al caso real. Porque a veces nosotros hacemos condicionales, pero cuando yo les digo a los estudiantes de la laboración, bueno, listo, ahora saque ese código y vágame mover un motor. Y haga después que ese motor va a decir que si la luz, lo que me está mostrando es un sensor de luz, por ejemplo, está entre 1.500, me cierra la ventana. Y si está entre 0 y 500 o 499, me abra la ventana. Un ejemplo. Bueno, ahí puedo yo decir lo que yo quiera y mover lo que quiera. Pero el problema es que cuando uno programa, hay que entender para qué es programa. Y siempre que uno programa es para hacer algo en el mundo físico, en el mundo real, que mueva algo, que funcione, que enfance, que trabaje. Entonces, estos condicionales me permiten hacer esa parte. Aunque el tema de todavía no hemos llegado a condicionales, pues digamos que aquí estamos mirando cómo yo puedo empezar a aplicar estos otros operadores que les mostraba, que son mayor o igual que, igual que, el de lean, el de true, el de false, que vamos a empezar a trabajar. Entonces, poco a poco vamos a ir subiendo como los trabajos. Entonces, aquí hice otro ejercicio. De dos números, saber cuál es el mayor. Aquí vamos a colocar otro condicional. M es igual a 7, no es igual, sino se le afirma 7 y X se le afirma 5. Entonces, le digo, si M es mayor o mayor que X, aunque este condicional tendría que ser mayor o igual, para no dejarlo tan abierto, imprima M es menor que X, para hacer una comparación. Si no, imprima que X es menor que M. O sea, aquí ya estoy diciendo cuál es mayor o cuál es menor. O puedo imprimir las dos. Entonces, cuando yo le doy aquí, clic, lo que va a hacer es que me dice que X es menor que M. Vamos a verificar acá. X es menor que M. X vale 5, M vale 7. Sí. Existirme un momentito. Entonces, aquí vemos que ya saben, y vamos viendo que el programa me muestra la identación. Otros programas no me la muestran, pero el ir tiene que estar dentro. O sea, los comandos o las operaciones que vaya a dejar este condicional, tienen que estar tabulados hacia adentro, para que queden dentro de la función. Si es el print, un ejemplo, yo lo voy a correr acá, en algunos casos me sale error. ¿Por qué? Porque él tiene que manejar esa parte de identación. Con un tab o dos tabs, yo lo coloco. Si lo dejo más tres o cuatro tabs, vamos a mirar qué pasa. En algunos programas me lo lee, en otros le sale error. Entonces, lo hago con eso porque hay unos que no permiten eso. ¿Sí? Esa es la parte de identación. Entonces, vamos al siguiente, que son los de comparación. Entonces, yo le digo, en estos de comparación, uno es igual a uno, él me lo compara. Y me dice, true. Entonces, aquí vemos los otros tipos de... ¿Cómo me decían? ¿Cómo se está aquí? Ya les contesto en el chat porque... Porque es que el chat de a mí me sale como pequeñito, no hay que albergar. Entonces, aquí vamos a ver cómo los operadores de comparación me van a dar solo dos respuestas, o true o false. Entonces, yo puedo decir, uno es igual a uno, compárenme. Y él me va a decir, verdadero, true. Esta respuesta de true, yo la puedo tomar en un condicional para que me diga, si es true, haga tal. Y si no, haga tal. Eso es dependiendo de cómo estemos trabajando. Si vamos a trabajar, por ejemplo, con enteros, lo que yo le decía, yo necesito que me dé el valor entero. Si el retivo o si el resultado es uno, compárenlo con uno y me diga, si es verdadero. Y si es verdadero, haga tal cosa. Entonces, aquí ya puedo hacer unas combinaciones de operadores. Por ejemplo, acá tenemos otro. Uno es diferente de uno, lo voy a poner, dice falso, son iguales. Entonces, ese signo de admiración y el igual es diferente de uno. Aquí tenemos otro. Uno es mayor que dos, le pregunta, falso. ¿Sí? Eso lo hago yo para obtener una respuesta dependiendo de lo que usted programara. Aquí le digo, uno es menor que tres, verdadero. Dos, que ya dos, es menor que tres, verdadero. ¿Sí? Entonces, yo puedo utilizar este tipo de operadores de comparación con el fin de obtener una respuesta de verdadero o falso. Porque en algún condicional debe preguntar si es verdadero, o sea, si es falso, o tal. Entonces, cuando yo no necesite un número, porque ese número puede variar, ¿sí? Yo utilizo el comparador para que me dé una respuesta boleana. Falso o verdadero. Por ejemplo, si yo le voy aquí a donde dice este, que es este comilla, también puedo combinar o comparar no solo un número, sino también cadena. Eso pasa para cuando estemos viendo, vamos a ver si más adelante en el capítulo 5 vamos a conectar una herramienta que se llama WebEx.in de Cisco, por lo cual nosotros tenemos un laboratorio, y vamos a ver si el compañero Hugo de pronto me apoya en esa, para poderles mostrar cómo a partir de un Raspberry Pi yo puedo controlar y desde mi mensaje, desde un app, desde mi celular, puedo enviar y controlar por medio de un mensaje en la luz de la casa o la apertura de la puerta, remotamente. ¿Sí? Eso, hacia allá vamos, para ese tipo de programación y de la unión de todas estas cosas. También hay operadores lógicos. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo, si true y false, verdadero y falso? Entonces, acá me dice falso. ¿Sí? O sea, yo puedo empezar a comparar con el i y con el or, que son comparadores, digamos, esta parte la vamos a ver en la parte de digitales. Se utiliza mucho, se la entiende para poder hacer combinaciones y comparaciones lógicas. O le digo que es true o false. ¿Sí? Entonces, la respuesta va a depender de este operador. Or y i. ¿Sí? Y en algunos ejemplos que les tengo preparados, vamos a empezar a ver cuál es la diferencia entre esos dos. Entonces, aquí vamos a empezar a mirar lo que me decía alguien. Venga, aquí entonces que me dijo que si podíamos escribir el nombre del computador. El de la operación. ¿Quién fue el que me escribió? Por ahí que alcance a ver. ¿Me recuentan? Entonces, aquí vamos a empezar a hablar con el computador con la función input. Entonces, yo le puedo decir acá, ya, número 1, base en mi variable, la función input, yo le digo, entre comillas, introduzca el número 1. ¿Sí? Y repito esta función para el número 2 y hago un condicional. Y le digo, si número 2 es igual a 0, dígale que el divisor no se puede hacer. Que por favor lo cambie. Y si no, que le imprima el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que el número 1 lo divida por número 2. Entonces, cuando yo le doy correr, con esta función input, me abre un campo donde le dice número 1. Yo le voy a colocar, por ejemplo, 3. Le doy Enter. Y dice, introduzca el número 2. Voy a darle 2. Y ahí dice, el resultado es 1.5. Entonces, aquí ya empezamos a hablar con el computador. Voy a volver un poquito como más pequeño, porque cuando me está dando, no me salía el primo. Voy a borrar esto y voy a colocar otros números. Introduzca el número 1. Ahorita no me salía este mensaje, porque este mensaje es la cadena que yo quiero que muestre. El usuario solo va a dar esto. Si yo le digo, por favor, introduzca el número 1. Entonces, aquí yo voy a escribir, por ejemplo, 3. Este. Introduzca el número 2. Bueno, vuelve y no me está dejando ver todo por el tamaño de acá. Lo voy a correr. Listo. Ahora sí. Para que me muestre el mensaje. Entonces, las instrucciones que yo le doy aquí en el string son las que el usuario va a leer. Y yo le voy a decir que 3. Y ahí dice el resultado de 3. Pero, ¿qué le faltaría aquí para que el usuario entendiera? Por eso yo lo he dejado ahí. Entonces, aquí tocaría colocarle, usted va a hacer una suma, o va a hacer una división, o va a hacer una multiplicación. Entonces, podemos empezar a hablar con la función input. ¿Qué va a hacer? Escoja 1. Si va a multiplicar. Escoja 2. Si va a sumar. Bueno, esta es la función que le permite meter estos números y que el programa empiece a interactuar con la máquina. Entonces, aquí empieza la función de ya de un chatbot. ¿Sí? Vamos a empezar. Hasta aquí en esa función input tienen algún problema. Hay que empezar a practicar. ¿Sí? Input. Solo colocando el input, ya él asume de que la entrada va por teclado. Bueno, entonces vamos a hacer este último ejercicio y se los voy a dar para que piensen en la casa después, ya para terminar. Lo siguiente. Hay librerías que tiene Python. En este caso tiene 140.000 librerías. si ustedes quieren hacer operaciones matemáticas complejas, si quieren mirar gráficos, por aquí voy a mostrarles por ejemplo esta. Esta la saqué de una librería que tiene aquí en Colab. yo con decirle import maxplot list punto typeplot me trae toda la librería parecida a MATLAB. Entonces yo le digo ya, en X está en todos estos datos. Y gráfico tiene X con respecto a Y1 y grafíquen en X con respecto a Y2 y con unas funciones específicas de esta librería él simplemente le grafica una línea con respecto a la otra. Entonces yo le puedo colocar acá y le decirle esta va a ser la línea A esta va a ser la línea B o el dato que usted tenga y aquí está el título. El título de la gráfica va a ser esto ejemplo de la gráfica y aquí utiliza show para mostrar la gráfica. Entonces mire que en Python yo puedo desarrollar gráficas y aquí me puede mostrar funciones a partir de librería. Entonces una de las librerías primeras que vamos a ver y que es importante se llama Paypal Install Notebook. Vamos a ver si está ahí está el notebook. Con esta podemos instalar lo que me decía alguien si desea guardar todas las los paso a paso los logs de lo que sea todos los errores y todo lo que sea. Y por aquí espera yo hago donde íbamos acá. Vamos a parar este chilelado. Listo. Aquí ya lo paré. Y les tengo planteado este ejercicio para hoy. Entonces hay que instalar las siguientes librerías para desarrollar un chatbot. ¿Qué es lo que quiero decir? O sea metámonos con el cuento. Vamos a hacer un chatbot para que ustedes empiecen a programar para algo. Entonces ustedes van a ser su propio asistente. Pues primero va a ser por chat y después le metemos voz. Porque ya están las librerías de voz y las librerías de chat. Entonces ustedes van a instalar este que se llama Chatterbot. Hay varias librerías siempre para instalarlas ya sea en Linux. En Linux se utiliza Tudor o en Python se utiliza PIP para instalar la librería. Esta se llama PIP Install Share Encore. Entonces estas son librerías que ya han sido creadas donde tienen varias conversaciones. Si yo le voy a instalar entonces mire lo que va a pasar. Él empieza a ejecutarse y él empieza a traer toda la librería de Python que tiene allá que son usadas. ¿Qué son las librerías? Comandos preguntas ya les voy a mostrar cuál. Él empieza a mostrar todo esto instala todo esto con solo traer esa librería para poder hacer un saco. Por lo general cuando yo corro esa librería siempre sale errores. Siempre salen algunas cosas en rojo. Y para evitar ese error esperemos a que termine porque se queda bloqueado siempre entonces no he podido saber por qué alguna librería se quedan así. Cuando cuando le salga todo esto el cerebro está en rojo lo que tiene que hacer es pararla y volverla a correr. Entonces lo que hacemos es pararla yo no sé si es por cuestión de memoria de la máquina o algo y la vuelve a correr y en la segunda ya le carga más rápido sin los errores. También no ha funcionado así tenemos a que cargue toda. Aquí nos pueden mirar claro yo la estoy utilizando con una CPU entonces aquí tocaría utilizarla con otro tipo de memoria y de procesador dice que aquí va diciendo qué memoria va utilizando qué disco en este caso que estamos utilizando. Ahí está pensando está procesando hasta instalar todos los paquetes. Entonces hay que instalar dos librerías para desarrollar su chatbot aquí ya siguió le generó los errores sigue por una rutina de tiempo vamos a volverla a correr yo a veces la corro dos o tres veces hasta que hasta que ya no me sale error simplemente puede ser por cuestión de memoria en este caso vamos a ver si me la termina ya me la termino mire no me salvo a salir entonces he recomendado eso cuando la corren la primera vez ya saló toda esa librería al programa que estoy trabajando segunda librería se llama Sarenborg Corpus eso es de una persona que encontré en GitHub que desarrolló un diálogo entonces voy a caer en esa librería para que me la cargue en Python que se llama Corpus y la voy a correr yo ahorita les mostré el enlace de donde la saqué es más por acá la dejé y son como diálogos ahorita para que usted entiende que es lo que está haciendo el programa y que es lo que hace aquí me salió un error voy a ir voy a correr para que me traiga esa librería y la segunda vez no me salga error así empezamos a instalar la librería listo aquí me dice que es satisfactorio ya la instaló ¿dónde está? le voy a abrir este enlace abrir acá este enlace ustedes en WhatsApp y en muchos sitios de repositorios van a encontrar librerías para Python y por ejemplo acá hay una persona que creó esta saludo se llama Griffin y dice hola hola ¿qué tal? muy buenas tardes hola saludos hola o sea él coloca varias palabras en este repositorio bien si le preguntan hola ¿cómo te va? genial entonces él hace preguntas y respuestas y a esto se le llama la librería de un tema en este caso esa librería que tiene él acá se llama categoría Griffin saludos ¿si? entonces usted puede tomar esas librerías y llamarlas llamarlas por ejemplo esta se llama Griffin yo me voy por acá y empezamos a hacer lo siguiente yo le digo desde SharedBot importe la librería SharedBot simplemente la estoy importando y coloco una variable que se llama Shared y le digo que SharedBot lo puede hacer yo o sea va a salir mi nombre aquí en cadena como lo ven y coloco un y otra le digo según la petición claro aquí hay que ver que no hemos visto estos comandos pero se los voy a dejar como ejemplo para que vean cómo funciona esta parte aquí hay una parte que es de y otra que es de post que es para obtener esas peticiones y que esa petición dependiendo de lo que yo entre que es la variable input la que yo coloque en el teclado que voy a hacer yo lo cargue de ese o sea que le obtenga la respuesta de de ese repositorio que se llama SharedBot que es de esa librería y que me la guarde donde diga respuesta y después que me imprima con el nombre de bot la respuesta o sea prácticamente en este código me va a decir vamos a correrlo para que se lo vean vamos a empezar a correrlo tiene que haber corrido la librería él empieza a cargar porque le estoy diciendo que importe esa librería que se llama SharedBot esperemos ahí que me cargue si quiere voy pasando el primer código aunque al final también lo voy a descargar y se lo voy a enviar simplemente en pocas líneas ya estoy creando e interactuando con una máquina se me quedó bloqueado porque estoy utilizando programas páginas vamos a ver si lo corro rápido listo aquí ya me corrió entonces acá me está diciendo tú le voy a escribir hola le doy a enter si y el bot me dice hola entonces que hizo él él fue miró el repositorio miró la petición guardó en respuesta una posible respuesta y la imprimió si eso es lo que está haciendo el repositorio entonces se fue al repositorio por acá y si decía hola si yo le pregunto la respuesta va a ser hola vamos a seguir no siempre funciona porque esto empieza a coger aleatoriamente no lleva el orden aquí es donde la máquina empieza a pensar entonces yo le dije buenos días miren y me dice hola yo le voy a decir hola otra vez entonces empiezo a entrenar la máquina me dice hola no entonces le voy a decir no hola otra vez entonces vea que él guardó mi respuesta y la va empezando a qué a analizar mire como empieza a manejar lo que se llama inteligencia artificial con poquita línea lo que está haciendo es que está guardando en esa librería todo lo que yo escriba y lo vuelve a usar y lo puede entender entonces le digo no no es respuesta entonces yo empiezo a entrenarlo esto es una forma de entrenar hola otra vez que no me responda hola otra vez no digamos que ni que no y empieza usted va a meterle palabras raras y si él no las entiende le va a responder lo mismo hasta que él empiece a cambiar no es respuesta yo le dije buena no es respuesta entonces él va tomando lo que yo voy escribiendo y le va respondiendo claro obviamente como esta librería es básica y es de alguien que escribió algo muy básico pues es importante importarla de otra forma que es ahí donde viene el siguiente código viene así entonces aquí lo que es el mismo código simplemente que le vamos a colocar esta línea de cómo entrenarlo entonces yo le digo que es el de Sharedbox Training otra librería me importe Sharedbox Corpus Training para que se entrene con otras librerías y combine ya que yo estoy importando acá dos librerías que ya están desarrolladas para que él tenga más opciones de combinación de palabras lo otro es igual esta parte es lo mismo simplemente le voy a agregar estas dos líneas y estas dos líneas es porque le estoy diciendo que de esta que se está entrenando me traiga la de salud la que vimos pero chicos que esté en español para que no me salga palabras en inglés o palabras incorrectas y aquí vemos lo mismo que está en el código ese mientras vamos a correrlo y vamos a ver la diferencia en cuando ya traigo otra librería le estoy sumando pues son librerías de gente que hace librerías cortas o sea no es tanto a las posibles preguntas y respuestas pero vamos a colocar aquí hola y aquí me dice hola y acá me dice fino, filipino y tú ¿por qué? vamos a mirar acá donde tiene fino filipino por acá tiene ya el código de esta respuesta voy a ampliarla al azar y me pudo haber dado esta respuesta o me pudo haber dado otra pero él ya digamos que se va entrenando o se puede a tomar librerías en las cuales ya tiene esa respuesta voy a decirle gracias ¿qué pasa? cuando ya tengo unas librerías que son más amplias ya me reconoce mejor el diálogo ¿qué pasa? nada no es respuesta ok entonces ya empiezo y mire que a partir de 4 o 5 líneas de código aquí lo bueno es que tiene una línea más que dice training es una variable donde lo que tenga Chatterbox o sea lo que tenga esa librería y lo que yo escriba se va guardando y se va como entrenando o sea se va mejorando cada vez que yo le escriba más y lo vaya entrenando me va guardando esa variable me va a ir mostrando y la respuesta es cada vez o sea lo voy entrenando y va a ser cada vez más acertada entonces vamos a seguir acá diciéndole ¿qué tal? si no hay palabras que no están ¿qué pasa? no entiendo eso empieza a trabajar gracias igualmente entonces muchas de las respuestas no son coherentes ahí porque le falta digamos más texto en la librería más opciones así es que empiezan a desarrollar eso ahora imagínense lo que yo les decía lo que hace el CFP3 que coge millones de documentos y librerías y las combina en minutos con esas grandes máquinas entonces pues la respuesta va a ser supremamente eficaz los códigos son mayores aquí vamos a ver bueno yo les voy a enviar este segundo código y poco a poco digamos ustedes lo vayan comprendiendo aquí hay cosas que tienen que seguir avanzando que lo hemos visto simplemente quería traer este ejemplo de este segundo código aquí más abajo voy a pararlo acá listo vemos que si yo quiero ya no le digo que me caiga los saludos de una librería sino que yo voy a crear mi propia librería en este caso yo voy a crear una variable que se llama todo y le voy a decir que diga hola si ustedes hacen este código que le va a pasar es el mismo pero la librería va a ser suya o sea que usted debe construir su librería acá le puede decir hola y aquí me puede decir con una coma bien y por ejemplo como estás y yo le digo pues me pregunte como están muy bien y tú y empiezo a hacer el diálogo y empiezo a entrenar mi propia máquina para que dé mi propio resultado si yo no quiero librerías externas entonces simplemente yo hago una variable acá que se llama todo y le digo que la entrene que la es esa lista que vaya trabajando esto ya se cuando tenemos estas paréntesis que lo vamos a ver en el tema número 5 y tema número 6 que es crear listas y diccionarios pues cuando están en este paréntesis que ven acá yo estoy ya no es una cadena sino ya no es un diccionario si puede estar en string pero ya es un diccionario y yo le digo que a partir de lo que yo esquivo acá me lo entrene y me muestre la variable de top o sea lo que esté acá entonces aquí yo voy a hacer mi propio asistente y voy a empezar a entrenar mis propias respuestas entonces hay gente que empieza con ese chatbot y empieza a a desarrollar su propio asistente esa es la idea que ustedes empiecen a desarrollar su propio asistente y generen estos datos para que hablen en un futuro con su computadora y le diga ya no es pues con texto sino con voz que le diga como Alexa o como Siri prendame la luz apágame la luz así es funciona simplemente ya están las librerías de Siri si ustedes buscan librería de Siri Python aquí le está ya la librería ya todo eso entonces aquí le dice construyendo un chatbot o librerías para el machine learning o para o sea aquí ya ustedes encuentran toda la documentación que quieran y ya está esta simplemente ustedes la hablan el desarrollo de las librerías pues es un poco compleja pero pues digamos que uno no se ve ahí simplemente uno claro esta línea es para diálogos pero lo bueno es que la máquina ya empieza a pensar ya empieza a comparar y a darle la respuesta que usted si tiene una librería bastante grande no puede dominar usted le da las palabras posibles palabras de respuesta pero quien empieza a escoger pues que respuesta le da exactamente este tipo de código en la máquina si aquí vemos por ejemplo como yo empiezo a llenar hola hola que tal tengo una pregunta si dime entonces usted va llenando sus librerías sus diccionarios aquí de una forma organizada para que él se vaya entrenando y él le responda solo lo que ustedes tengan acá claro hay librerías complejas donde tienen cientos o miles de preguntas y si uno dañade y lo entrena pues la respuesta cada vez va a ser más específica pero aquí vemos como poquitas líneas nos puede generar ya algo que se llama inteligencia artificial con otras o pocas líneas adicionales o con unas de voz con una librería ya me puede reconocer la voz y le puedo empezar a órdenes encienda la luz y él mira su código y le enciende la luz eso hasta allá tenemos que llegar ¿si? eso es lo que yo quería mostrarles en esta parte de de ejemplos de esta tarea bueno compañero Hugo creo que nos pasamos otra vez ¿cierto? vamos mucho tiempo ¿cómo vamos? ya llevamos una hora cuarenta aproximadamente bueno yo no sé por aquí quien tenga alguna pregunta quien quiere aportar como vamos recuerden que lo único hasta el capítulo 4 que tienen que desarrollar es una evaluación que la evaluación tiene varias oportunidades que la evaluación le va a preguntar para qué sirve el PIN que qué pasa con estas familias que cómo qué significa INPUT lo que se está explicando aquí lo que se profundiza en la plataforma es lo que ustedes les van a preguntar así que es un curso donde ustedes están aprendiendo tienen mucha posibilidad tienen una plataforma tienen instructores Cisco tienen programas tienen ayudas bueno tienen charlas tienen ejemplos actividades interactivas documentos laboratorios ya depende de ustedes mire que esta posibilidad que se abrió en este grupo es para que ustedes aprendan realmente con calma sin presión en el Python entonces mire que a pesar de que yo sé que aquí hay profesores que saben mucho del tema hay personas que no saben nada del tema porque también son ingenieros en la otra parte de programación pero lo que yo quiero es que el curso quienes sepan avancen porque el tema 5 y 6 el tema 4 al 6 es supremamente complicado entonces necesito que ustedes revisen el tema avancen en la plataforma y que esta versión a pesar de que es corta sea un apoyo si el top cuando va con corchetes aquí significa que son listas entonces si usted va a buscar en internet como crear una lista en Python no olvide que todo esto está en Netacad ahorita miramos entonces aquí dice listas en Python y aquí hay ejemplos de listas pero todo Netacad está explicado además cuando yo les decía aquí en las primeras diapositivas vamos a devolvernos depende de los temas ustedes van a mirar listas en el capítulo 4 o 5 si no estoy mal para que tengan ustedes sí exactamente bueno no sé si Hugo me quiere aportar sí la idea es que lo que yo quiero es que cada vez que se vaya explicando un código en este en este caso yo les voy a pasar esto en un documento de de un blog de notas para que ustedes lo lo conozcan y lo vayan probando y vayan mirando cómo entrenar este chatbot el que yo les voy a pasar pues ya está más completo ustedes talan así como les mostré en collab las librerías dos librerías y empiezan a trabajar que es lo bueno que ustedes pueden empezar a hacer su asistente así funciona y va a funcionar esto le quitó el trabajo de actual a la secretaria si ustedes entran a una página y ya le contesta el chatbot en la universidad ya le pusieron un chatbot en la página entonces usted entra y le dice hola ¿cómo estás? ¿qué quieres? así funciona esto entonces a veces esos chatbots uno los ve como difícil pero es simplemente empezar a entender sabemos que traté de hacer un chatbot con lo que se ha explicado no hemos explicado qué son las librerías ni para qué sirven todavía no está en el tema pero quise hacer como ese ejemplo donde está aquí lo que son variables lo que son cadenas lo que son por ejemplo bueno condicionales no hemos visto pero metí un condicional sencillo y el input para que ustedes vieran que a partir de la variable input yo puedo meterle texto o números o hacer operaciones o preguntarle entonces ¿qué es lo que queremos? que sigan avanzando ingeniero Hugo este curso ¿hasta cuándo va? me refiero compañero ya estoy revisando entonces si no me equivoco el curso va hasta el 30 de septiembre entonces tenemos agosto y septiembre vamos bien o sea vamos bien o sea hay mucho tema pero eso queremos que se desavance entonces con esta presentación terminaríamos el tema 1 ya vamos a ir aquí a la plataforma para ver el tema que diga el módulo 2 que es el que estamos viendo que son los operadores las variables el print si no estoy mal es esa ¿cierto? vamos aquí espera a ver si me deja que se me baja la pantalla para visualizar en Python los módulos módulos página de inicio vamos a devolvernos ah no si ahí está el módulo entonces en módulos estamos aquí módulo 2 datos variables operaciones esto es más aquí con esas presentaciones que hemos hecho hasta el momento que prácticamente con el que hizo mi compañero Hugo son 3 hemos terminado el módulo 2 le hemos gastado pues 2 semanas 3 presentaciones para que ustedes entendieran este tema aunque es básico que quede muy claro porque después vamos a avanzar ya vienen los valores boleanos ya lo que son los condicionales bucles listas procesamiento de listas operaciones lógicas entonces por eso hemos dejado esos 2 meses para tratar de trabajar casi 2 semanas por tema para poder leer después vienen a funciones tú haz diccionarios ya lo de acá está con los conscientes teclas diccionarios y procesamiento de datos y a partir de los otros temas 5 y 6 paquetes cadenas métodos estos temas son más complicados más avanzados entonces queremos que ustedes vayan avanzando cada vez que nosotros hagamos una clase de que ustedes hayan leído hayan avanzado en el tema bueno compañero espero que les haya gustado digamos estas carlas todos estos datos la presentación se las voy a enviar ahorita por por bajar para que miren lo de GPC para que vayan mirando todas las opciones cómo se está moviendo esto no sé si quieren comentar algo escribir algo si el compañero Hugo quiere aportar algo no pues agradecer la asistencia de los participantes y pues para mayor facilidad Wilson si nos puede compartir desde el Google Collab el link para que entren y hagan los ejercicios en el mismo documento una vez miramos y a ver si lo podemos aquí le damos compartir y me dicen compartir vamos a ver vamos a ver si nos lo deja aquí nos tocaría copiar vínculo cualquier usuario copiar vínculo listo lo voy a colocar acá y me dicen si lo pueden abrir con eso y una vez queda ahí garantizado de que pueda ahí en ese libro vamos a trabajar otros ejercicios o sea que todo lo que les expliqué está ahí ya está ahí lo pueden correr pueden trabajar pueden explorar entonces alguien que me diga si lo puede abrir si lo puede tener un inconveniente el wifi funcionaba perfectamente ahí está todo bien porque no tendrán que copiar ni mandarle en texto sino empezar a analizar todo lo que dice y empezar a hacer cambios no hay problema ustedes pueden generar una copia y empezar a practicar porque esto es de práctica nosotros damos una parte teórica y la otra está teórica pero el curso es más práctico que teórico entonces recuerden que cuando van avanzando en los módulos de 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 ahí le va diciendo imprima esto haga lo otro o sea le estamos dando todas las herramientas para que ustedes tengan unas excelentes bases en este sistema de programación listo ingeniero Hugo yo no sé le dejo la palabra ya no pues ya finalizamos entonces la sesión del día de hoy nos encontramos la próxima semana entonces a través del enlace que nos envía a Wilson ahí podemos empezar a trabajar a hacer más prácticas a revisar lo que vimos en la clase del día de hoy y la presentación pues se les hará llegar en el transcurso del día y lo mismo la grabación muchísimas gracias gracias Wilson bueno listo gracias a todos y entonces listo yo ahorita les envío la presentación y pues la grabación ya miramos a ver como la la podemos subir al canal gracias y hasta bueno